¿Qué trances? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200, bienvenidos a un nuevo video de Axo Pues justamente hoy, prácticamente a las 12, 1 de la mañana empezaron a revelar cartas nuevas Y están como que... o sea, realmente las vi y dije, ok, mañana lo grabo Pero pues aquí estamos ya hablando, digo grabando y vamos a hablar de esas nuevas cartas Para lo que viene siendo una de las mejores expansiones Porque neta, hasta el nombre está increíble ¿Qué está pasando con a mí? Ahora le estás echando demasiadas ganas a los nombres de las expansiones Porque esta expansión nueva se llama Selection 10 Y vean nomás, señor pedazo de paquete, o sea, el nombre, la portada de la expansión No, 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 que cosa más bonita estoy viviendo Y no nada más, la expansión está bonita porque las cartas que vienen aquí que nos revelaron Ok, vámonos con las cartas que nos revelaron Y la primera de ellas es para un viejo, es una nueva carta para un viejo arquetipo Que estoy muy feliz porque son para los hierácticos ¿Saben lo mucho que me encantan los hierácticos? Sí, me gustan mucho, mucho, es siempre para los hierácticos Y miren, es este nuevo XYZ Que, ay, qué bonito estás, qué chulada de carta Se hace con dos monstruos de nivel 8 O sea, pues, fácil para los hierácticos Su efecto consiste en que cuando tu oponente activa una carta O el efecto de una carta que seleccione carta o cartas Que tengas en tu campo, en tu cementerio y o removidas Ese es un efecto rápido Tú le puedes quitar un material a esta carta Niegas esa activación Y si lo haces, destruyes esa carta ¡Ay, qué bonita la negadora de los hierácticos! Estoy muy feliz 3000 de ataque, 2400 de defensa Chulada de imagen que tiene No, 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 no Tiene toda esta carta Hasta en la expansión chida, sale Pero no nada más nos revelaron un nuevo monstruo para los XYZ También revelaron esta nueva carta mágica Me va a dar algo, me va a dar algo Neta, vean, qué chulada de cartas O sea, ya hasta le está poniendo también más intensidad Y mejores dibujos a las cartas O sea, neta, no, no, no Esta carta tiene que ser secreta Si o si, mira nomás qué chulada de carta Su efecto dice que tú vas a seleccionar un monstruo dragón XYZ Que tú controles Y vas a invocar de manera especial un monstruo dragón Un monstruo XYZ hierático De tu extra deck al campo Arriba de ese monstruo que acabas de seleccionar Todos los materiales se le van a transferir a ese hierático XYZ Y su segundo efecto dice que puedes remover esta carta en tu cementerio Y puedes invocar de manera especial un monstruo hierático de tu cementerio Al campo en posición de defensa No, 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 no hay Imagínate ese efecto con la foolish Bullion of Gods La envías al cementerio Haces tus combos locos La remueves Este, invocas otro hierático Es que ustedes como un extender Qué chulada de carta Chulada de cartas Nada más es una vez por turno el segundo efecto Porque imagínate que fuera, no tuviera límite Imagínate, remó, remó, remó Uy, extensiones para siempre Entonces, está bastante cool el efecto Buenísima carta Y, o sea, me agrada más el efecto de invocar de manera especial Ya que puedes, así, incitar a combos O sea, vaya que está bastante cool Pero el primer efecto tampoco se queda tan atrás O sea, imagínate, toma valor, toma valor el efecto Entonces, ahí tienen las dos nuevas cartas para los geráticos Y no nada más, este arquetipo tiene cartas nuevas ¿Qué otro arquetipo se vio beneficiado con la salida? Con esta expansión que se ve hermosísima Pues sí, los necros Como lo están viendo en el título del video Ven nomás, que necrosote Porque es un necros fusionado con un Dragonity Por lo que estaba viendo ahí en internet 3300 de ataque, 3200 de defensa Cristo Jesús Su efecto dice que esta carta puede invocarse de manera ritual Utilizando cualquier magia de ritual de los necros Su segundo parte de su informe de su invocación Dice que nada más puede ser invocado de manera de ritual Y no puedes utilizar monstruos de nivel 10 para su invocación Fácil no está de invocarse Todo el mundo va a decir Ah, pues se viene el cuácero Empieza a ser sincron Ah, no, no Pues no vas a poder ganar Vas a tener que enviar más cartas para que este men caiga Su efecto de mano como cualquier otro necros Dice que lo vas a descartar Y vas a tributar hasta dos necros que tengas en el campo O que tengas en tu mano Y vas a enviar el mismo número de cartas necros De tu deck al cementerio O sea, pues un máximo de dos cartas ¿Verdad? Ok, está bastante cool Porque puedes enviar, pues no sé A las magias de rituales Para que se muevan Y te lleven más cosas Y ese tipo de situaciones Ok, se me hace bastante decente ese efecto Su segundo efecto Uy, ya que es el efecto de monstruo Cuando ya lo tienes empotrado ahí en el campo Su efecto dice que cuando tu oponente activa el efecto de un monstruo Tú puedes tributar un monstruo en tu mano o en tu campo Niegas la activación de ese monstruo Y si lo haces, vas a removerlo ¡Oh, Diosito santo! Ya todas las cartas de Yu-Gi-Oh niegan Todas Todos los monstruos Kai niega Ya este Tu oponente pestañea lo niegas O sea, neta Ya todos los monstruos de Yu-Gi-Oh niegan Para todos los arquetipos O sea, ya es un efecto por default que tiene que existir Así Ese tiene que negar Ese también tiene que negar Todo niega en el mundo de Yu-Gi-Oh Y los necros ya no se quedan atrás O sea, neta Yo leo las cartas Antes de decírselas a ustedes Y cada vez a la leo Y digo ¿Cómo pudieron haber revelado esto? ¡Qué chulada! ¡Qué maravilla! Porque sí Nos revelaron nuevas cartas Con la cuento Que van a estar saliendo en esta expansión Tiene todo Selection 10 Es ya una de mis expansiones favoritas Toda Todo tiene esa expansión Ok ¿Cuál es la nueva carta con la cuento? Es esta que están viendo aquí en su pantalla Que se llama Rocha Esta monita Que dice que cuando esta carta Es invocada de manera normal Tú puedes hacer que tu oponente Gane 500 puntotes de vida Y después tu oponente Va a agarrar las 3 cartas del tope Eso de chun 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 Y luego va a seleccionar Una de esas 3 cartas Selecciono esta Y chun 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 Las otras las va a borjar Y esa carta que selecciono Te va a tener que decir Bueno Te la doy a ti A mi oponente Si Tú el que activaste El efecto de esta cola Con la cuento Tu oponente te va a dar Una Te va a dar una carta Que Que bonita la carta Imagínate Te servirá No te servirá Pues no importa Ya no la tiene tu oponente Su segundo efecto Dice que Antes No Antes del cálculo de daño Cuando esta carta pelea Esta carta se va a enviar Al cementerio O sea Ya va a recibir así el golpe Y la muerta Se avienta Para que el controlador De esta carta Pues no reciba daño Entonces Ahí tienen esta nueva Con la cuento Que el efecto Está chido Aunque Aunque eso De darle vida A tu oponente Vas a tener que pensarlo Un poquito Porque imagínate Ya al final Ya está a punto De terminarse la ronda Así como que Tu puta madre Le va a invocar esa carta Pero pues Ahí está O si la invocas Pues vas a activar Su efecto Darme ¿Quién es tu punto? No Ahí Se ve guapa Sin hacer efectos Pero Pero si No es esa la situación Pues Igual va a estar chido Porque A ver Preste para acá Esa carta Y si me sirve Pues que chido Y si no me sirve Pues hey Como ya mencioné Tu oponente Pues ya no la tiene Nos lo he hablado También una nueva Carta mágica Para este arquetipo Literal Es el cuento de hadas Es esa carta mágica Así se llama Fairy Tail Es una mágica continua Bastante Bastante Shuncha O bastante Buena Bastante bonita Su primer efecto Dice que tu puedes revelar Un monstruo Spellcaster Que tenga 1850 De ataque Original Y que tenga Nombre diferente A uno de los monstruos Que tengas en el campo E inmediatamente Vas a tener Un extra Normal summon O un extra Colocado De el turno Ok Esta bastante cool Esta bastante cool Recordemos que Este arquetipo Por lo general Es lentón Entonces Así que tenga Un extra normal summon Pues esta Bastante cool Su segundo efecto Dice que La primera vez Que tu vayas A tomar daño Ya sea por batalla O ya sea por efecto De alguna carta Y tu controles A un spellcaster Cuyo ataque original Sea de 1850 No tomas Porque ahí dice You do not Así no vas a hacer Como que Con el amigo Ya escríbelo Así en lugar de decir You do not Take damage O sea Tu no tomas Del daño Nomás dice You do not O sea No tomas Así Que formal Por la parte De arriba De la carta Que informal La forma De terminarla Así no más You do not Pero bueno Ahí está Fairytale Una muy buena Carta Un excelente Efecto Para este arquetipo Como ya les había dicho Es un arquetipo Bastante lento Así que El tener un extra Normal summon Pues lo hace Bastante cool Para que tengas Más monstros En el campo Y puedas Aprovechar Más El efecto De esta Carta Mágica Que pues No tomas No tomas Así no más No tomas Oigan La siguiente Carta Yo sé que Muchos de ustedes Van a estar Super felices Porque yo sé Que mucha de la audiencia Que me ve Es muy fan De los Time Tiff Digo ¿Por qué no serlo? Los Time Tiff Son un arquetipo Bastante bueno Está bueno Bastante buenardo Ese arquetipo Saca uno Que otro Sustote Y neta Nos revelaron Un nuevo monstruo XYZ Para los Time Tiff Que es este Que está viendo Aquí en su pantalla No 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 Es que vean Que chulada Es que no me canso De chulear Todas las cartas Porque se ven geniales O sea neta Esta carta Tiene que ser secreta También Vean Vean Nomás Ese pedazo De Chulada Carta Se hace con dos monstruos De nivel 4 Y su efecto Dice Que es un efecto Rápido Mientras tu oponente Active el efecto De una carta O active Una carta Tu puedes Quitarle hasta 3 materiales A esta carta De diferente tipo Y dependiendo De lo que hayas quitado Se va a aplicar A cualquiera De los siguientes efectos Si le quitaste Un monstruo Con un material Esta carta Gana 400 de ataque Ok Se hace de 2600 de ataque Bastante decente Si le quitaste Una carta mágica Tomas el control De un monstruo De tu oponente Hasta el final del turno Ese monstruo No puede declarar ataque Y tampoco puede activar Sus efectos Si es que tiene uno Ojo Ese efecto De tomar el control De un monstruo No selecciona Así que si Se puede usted Robar al dragón Que chulada Que bonito Y si quitaste Una carta trampa Tu puedes hacer Que un monstruo En el campo Ni tenga sus efectos Negados Ese efecto Tampoco selecciona Así que si También le puedes Negar los efectos Al dragón Que chulada De carta Que bonito Osea imagínate Que padre No puedes activar Su efecto Ni declarar Pero pues Le hago Link Sumo No hago lo que Tú quieras Adiós 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 Entonces Está bastante buena Esta carta Me gusta bastante Que el de tomar control Y el de negar efectos No seleccione Porque eso hace Que esta carta Tome muchísima Más fuerza Neta Está muy Muy bueno Este nuevo monstruo De los X y Z Time Y bueno Pues ahí estuvieron Las cartas Para esta nueva Expansión De Selection 10 Que neta Se ve increíble Me han estado gustando Todas las cartas Que han revelado De momento De la Selection 10 Me han parecido Bastante Bastante Chidas Y bastante cool Y todo Está impresionante Y todo está Muy bonito No me voy sin antes Mandarles saludines Recuerden que cuando Revelan cartas Es cuando voy a mandar Saludines Así que ahí les va Saludos a Gonzalo Raimondi Saludos a Juan Luis González Que dice que le mande saludos También al team Funduellers De Irapa Irapuato Saludos hasta Irapuato A ese team de Funduellers Saludos a Iván Swainbrot Saludos a Juan Gallego Ceja Y por último Saludos a Carlos Ramírez Si tú quieres que yo te mande saludos Utiliza el hashtag De saludame Jorjito Y cuando revelen cartas Que es cuando hablamos de noticias Y todo eso Bueno pues ahí te estaré mandando Yo saludiles A los primeros Cinco comentarios Que bueno pues pongan saludos Aquí en este video Nos vemos en la próxima Recuerden que eso solamente es un juego Y nada más Así que siempre hay que divertirse Hay unos vidrios Jugadores de la nueva expansión De Selection 10 Que se ve increíble Boom ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.